que vayan directo, a ver en esta vamos a ver al conjunto de blanco el reforma quiere, Gaby parado a la pelota, también el chamuco uno de derecha y el otro de izquierda ¿cuántos se suman al ataque? son 1, 2 3, 4, 5 con el buen Edwin que se suma 4 al muro defensivo, dice el árbitro juegue señores, ¿qué van a hacer los del reforma? se va a venir el disparo pero justo al muro defensivo, le pegaron ahí, sí, donde nace la vida ahí donde duele más que perder un amor ahí donde dice la gente donde no te da la luz, donde hay emoción pero no hay pasión Tienes varios minutos para seguir hablando deleitanos con tu vocabulario con tu enorme sabiduría tu desinterés tu desinterés por la aceptación eso me ha agradado bastante podría Oscar pero más que nada nos quieren cancelar y más que nada me van a decir burlesos antisonantes ni ofensivas ni sexistas ni ese tipo como tal yo no